Quiero hablarles del más poderoso, calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, CIMAX, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu CIMAX. Y recuerda, CIMAX es protección total contra todo tipo de virus. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. En esta oportunidad el teniente Colina no nos va a estar acompañando. Sin embargo, vamos a conversar o va a tener el placer de conversar con Andrés Córdoba, que es oboísta venezolano. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer. Un placer, gracias por haber aceptado la invitación, Andrés. Y bueno, todo esto surgió porque Andrés publicó en sus redes sociales un video de él tocando hoy, un hilo además completo sobre lo que está esperando con respecto a su futuro en la música. A mí me parece que es bastante emotivo y me parece que es importante conversarlo. Pero quiero empezar ahorita con el principio, justamente. Andrés, dile a nuestra audiencia, ¿qué edad tienes tú y desde qué edad tú tocas este instrumento? Bueno, yo tengo 19 años. Yo soy músico desde los 9. Empecé con la flauta dulce. Y a los 11 años empecé a tocar el oboe. Y siempre, desde que lo conociste, el instrumento, el oboe, porque obviamente cuando empiezas en flauta dulce, bueno, quizás fue que esa es la manera de iniciarlo. Pero desde que viste el oboe, o sea, ¿te llamó la atención o tenías tus dudas? Yo al principio no sabía qué era. Lo que pasa es que mi profesor de flauta dulce me dijo que, bueno, que yo tenía mucha paciencia, que es un instrumento que la requiere mucho. Y bueno, me dijo que él me recomendaba tocar eso. Yo quería tocar la flauta. Pero bueno, al final le hice caso. Y nada, cuando lo escuché y cuando fui aprendiendo me fue gustando más. Fíjate que también parte de lo que allí mencionas es un poco tu background, tus antecedentes en la materia de la música. Quiero que le expliques un poco a nuestra audiencia en qué grupos has pertenecido tú, en qué orquesta estás en este momento y a cuáles has pertenecido además, antes de la actual. Bueno, yo inicié en el núcleo del INCRE. Los núcleos acá son como las escuelas donde comienzan los niños, donde se forman, donde todo, ¿no? Este, del sistema de orquesta. Ahí empecé, luego volví a Montalbán, que fue donde estaba con la flauta dulce. Estuve en la orquesta de benzo castellano como tres años, cuatro años. Luego audicioné a la orquesta sinfónica de Caracas. Y bueno, actualmente estoy en la orquesta sinfónica de Simón Bolívar de Venezuela. Muy importante ese logro. Todo el mundo, yo creo que en Venezuela, sabe que esa es la mayor representación justamente del sistema de orquesta a nivel nacional e internacional. Y también mencionabas que has participado en algunos eventos, por así decirlo, internacionales. ¿Te acuerdas más o menos de en cuáles has tenido el honor, ¿no? De representar a tu país. Claro, sí. Con la orquesta sinfónica nacional juvenil de Venezuela. Es una selección que hacen cada cuatro años, cada cierta cantidad de tiempo, de los jóvenes de todo el país. Y con esa orquesta pude viajar a Austria, a Viena. Hicimos una serie de conciertos con la orquesta sinfónica de Simón Bolívar de Venezuela. Pude ir a Roma, pude ir hace poco a Rusia a hacer conciertos allá, representar el país. Y además he tenido invitaciones individuales hacia mí, con la orquesta, en Chile, en Colombia y en Bolivia, a dar clases y a tocar. Muy importante eso. Ahora bien, también mencionabas en el hilo ese que se hizo viral, ¿no? En las redes sociales, que parte de tu sueño siempre ha sido justamente ir a Francia. Y mencionas que allá está una de las mejores escuelas para este instrumento, específicamente, que es el OBOE, ¿no? ¿Cómo se llama el conversatorio al cual ha sido admitido? ¿Y qué es lo distinto, digamos, que te pueden enseñar allí, que quizás en Venezuela o en otros países no los tienen? Andrés. Bueno, yo desde muy pequeño me ha gustado esa escuela porque mi profesor que me daba clases acá se fue para allá hace unos años, hace unos cinco años. Y bueno, desde chiquito he tenido esa meta, he tratado de, bueno, de trabajar para eso. Y bueno, allá han estudiado los mejores músicos, por lo menos de mi instrumento, del de todo el mundo, de las orquestas más importantes, son de todos lados, son de, han estudiado allá, ¿no? Y bueno, más o menos mi intención es estudiar, aprender y volver a transmitir lo que aprendí. ¿Tienes idea de más o menos cómo es ese programa de OBOE allá? O sea, más o menos, ¿cuáles serían los horarios? No sé si todavía te los han dado. ¿Cuánto tiempo estarías allá estudiando? ¿Cuánto dura todo el programa? ¿Y cuánto estarías estudiando al día, pues? Bueno, los horarios como tal no los tengo aún, pero sé que el bachelor, que es con lo que voy a empezar, dura cuatro años. Y bueno, después me gustaría hacer una maestría que dura dos años más. ¿En el mismo conservatorio? Puede ser ahí o puede ser en cualquier otro país, en otro conservatorio. Importante eso. ¿Tú cuando pusiste este hilo, Andrés, tú pensabas que iba a tener la repercusión que tuvo? No, de verdad que no. ¿Y cuál fue tu reacción cuando viste que tienen, no me acuerdo ahorita qué cantidad de retweets tuvo y qué cantidad de likes y de comentarios, pero ¿cuál fue tu reacción? O sea, tú le mostraste a tus familiares, tú dijiste, mira lo que está pasando, porque eso debe ser una gran sorpresa, ¿no? Sí, no, me sorprendió mucho porque no pensé, no pensé que iba a tener tanto alcance, no pensé que me dio tan bien, pero bueno, gracias a Dios y a todos los que me ayudaron, ahí va. Ahora también. Adelante, adelante. No, que cada vez, bueno, estoy más cerca de cumplir mi meta. Y eso es lo, digamos, el objetivo principal de todo esto. Ahora bien, cuando esto se hizo viral, obviamente, ¿no? Yo vi que colocaste al final de todo este hilo una campaña de GoFundMe, justamente porque tú no tienes los fondos en estos momentos para poder costearte por lo menos el pasaje y el primer periodo en el que tendrías que quedar allá en Francia. ¿Tú se has sentido apoyo por parte de la gente, por parte de los venezolanos, o por parte de, bueno, de algún otro grupo en redes sociales, de quizás de conocidos, pero tú sí te has sentido apoyado en esto? Sí, sí, de verdad que sí, porque yo sé que ahorita es una situación muy difícil la que pasamos mundialmente con enfermedad, con COVID, y todo esto, o sea, donar para una causa así, de repente no es tan fácil para todos, ¿no? Entonces, cualquier ayuda que la gente me haya dado, yo de verdad la agradezco mucho y, no, de verdad que sí me he sentido muy apoyado por mis amigos, por la gente que me ha apoyado, por ti que estás aquí y con esto, ¿no? Sí, ¿todavía estás, digamos, lejos de la meta que te habías planteado en el tema financiero o estás ya cada vez más cerca? O sea, más o menos, ¿cómo te sientes con este tema? Porque es bastante importante para el objetivo que tienes planteado. Sí, no, bueno, todavía me falta un poco, pero estoy en tres días y hice bastante para lo que yo esperaba, ¿no? Claro, ¿cuándo empieza este programa, Andrés? ¿Cuándo tendrías que irte a Francia y cuándo empiezas las clases en el conservatorio? Yo debo estar allá el 10 de septiembre. O sea, ese día empiezo las clases. Yo debería estar antes porque mi instrumento funciona con la boquilla, es hecha de madera, o sea, entonces el cambio de clima, la ciudad, la altura, todo eso es algo que tengo que ir adaptando para, bueno, para empezar las clases de la mejor manera, ¿no? O sea, me gustaría llegar a principios de septiembre, a finales de agosto y, bueno, ya ahorita estoy moviéndome con lo de la visa y eso, en lo que terminé eso y tengo un poquito más de apoyo monetario, compro el pasaje. Fíjate que esto, también me acuerdo que lo leí en tu hilo, esto es un programa bastante competitivo, ¿no? O sea, esto no es algo de que, ah, no, yo me inscribí y ya automáticamente estoy aceptado. Esto es algo competitivo. ¿Tú tienes la cifra de con cuántas personas justamente aplicaron para este programa y de qué países? Porque me imagino que no es algo nada más de Venezuela, porque es algo que está en Francia. Me imagino que habrá gente de Europa, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica. O sea, ¿tienes la cifra de cuánta gente participó y a cuánta gente, bueno, lo superaste por lo menos en esta oportunidad? ¿Cómo? Creo que se cortó un poco. ¿Sí me oyes? Sí, sí, ahora sí te oigo, perfecto. No tengo la cifra exacta de cuántos serían, pero sí, es algo mundial. Ahí audiciona gente de todos los países, de la misma Francia, de todos lados. Sé que fueron seleccionados tres personas. Y bueno, gracias a Dios. ¿Y hay algún otro venezolano entre esos tres o tú fuiste el único en esta oportunidad? Hay una compañera venezolana también. ¿Cuándo son tres? Una francesa y dos venezolanos. Oh, tremendo eso. Bueno, justamente esta entrevista era para eso, para dar a conocer tu caso. En la descripción de este programa vamos a dejar el enlace del GoFundMe para el que quiera apoyar a Andrés, pueda hacerlo y pueda ayudarlo a compartir su sueño. Y bueno, antes de despedirnos, les voy a dejar este video sobre un poco, que demuestran el talento y la ejecución que tiene Andrés con el instrumento. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en factores de poder que efectivamente el canal de la información duélale a quien le duela. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!